Hola, mi nombre es Cristóbal Rojas, soy psicólogo de profesión y mi relación con el Diplomado de Educación Inclusive Discapacidad se relaciona de dos formas. Por un lado, porque yo soy una persona con discapacidad visual y no tuve una buena experiencia a nivel escolar y por ende un interés más vocacional en cuanto a poder generar cambios, poder generar mejoras para que niños, niñas y jóvenes tengan igualdad de oportunidades en educación y por otro lado también por mi interés académico. A mí me interesa mucho la educación, de hecho hice mi práctica en psicología educacional y me interesa mucho lo que puede ser la innovación pedagógica para generar esta igualdad de oportunidades. Yo recomiendo muchísimo el Diplomado, no solamente porque CEDETI es un lugar, digamos, innovador y pionero en el mundo de la inclusión de por sí, y por ende qué mejor lugar que estudiar educación inclusiva que en el CEDETI, sino que también porque hice muchas redes, a mí me sirvió mucho el Diplomado para poder abrir mi mente, para poder generar redes con personas que viven en el mundo de la inclusión y generar estos grupos de estudio, generar estos proyectos en conjunto en los distintos niveles que tiene la educación, tanto a nivel de escolaridad como de educación superior, que fue finalmente en lo que hice el proyecto. Así que les deseo muchísima suerte, que se inscriban, que participen, porque van a aprender muchísimo y es una temática además demasiado contingente y demasiado necesaria para los tiempos que estamos viviendo ahora como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!